Este dispositivo que se coloca, no sabemos cuál, pero te voy a dar lo que según Mirta dijo que le iban a poner un marcapaso de última generación, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar primero del de última generación y después de los que se ponen también habitualmente. Es muy interesante este marcapaso de última generación, porque para que te ubiques no hace falta hacer una intervención quirúrgica como es cuando la colocación de los famosos marcapasos que son del tamaño de una moneda, que se colocan debajo de la clavícula en el tejido subcutáneo y hay que hacer un pequeño cortecito para colocarlo. No, esto tiene a través de la ingle, hay una vena que es la vena femoral y a través de un catéter, como se hace el catéter para colocar un estén, es un alambrecito que va a llevar, va a ser el que va a conducir este dispositivo tubular que no mide más de 1,8 centímetros, va por las venas hasta la aurícula derecha del corazón, se introduce ahí, pasa por la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo, que es la válvula tricuspidia, luego pasa al ventrículo derecho y ahí se hace la implantación de este tubo, este tubito marcapaso, se retira el cable y nosotros nos encontramos acá con un marcapaso inalámbrico y este es el que va a darle la conducción. Por eso es muy simple. Por eso ya habló de última generación. Sí, 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 y puede ser que hay unos marcapasos que ahora te mandan la información al teléfono celular. Sí, sí, por supuesto, sí, hay chip, sí, sí, por supuesto. Si vos querés recordarlo al curagüero, tiene un pequeño chip subcutáneo, después por la arritmia que ha tenido, que le detectan en el celular y eso inmediatamente se la consulta médica. Y doctor... El otro marcapaso... Sí, no, digo, esta sería la parte de la intervención que por lo que cuenta es bastante sencilla y en esto de moderno de alguna manera, que es lo que marcaba Mirta que decía que era de última generación. ¿Cómo sería el post? ¿Cuánto tiene que tener después de reposo? Mirá, esto habitualmente se coloca alrededor de una hora, hora y media, depende, pero es de corta duración y no tiene heridas sobre todas las cosas. Es una pequeña introducción por la vena, así que no va a tener ninguna intervención quirúrgica. Habitualmente no llega a 24 horas, mucho menos la observación de la colocación de este marcapaso porque hay que hacer un seguimiento de funcionamiento y demás, ¿no? Y de programación. Pero diría que antes de las 24 horas habitualmente no hay mayores problemas. La ventaja que tiene este marcapaso si le colocarían, a diferencia de los otros que tienen cables, y que yo te había mencionado, Flor, que están debajo de la clavícula, se coloca. O sea, tiene los cables que se introducen con la vena subclavia al corazón y ese tipo de marcapaso, esos cables pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son? Se puede fracturar, se puede desconectar, o inclusive donde se coloca debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, puede a veces infectarse y hacer lo que se llama la escara del marcapaso, como que el marcapaso por roce se produce en una lastimadura. Doctor, en estos casos, ¿no? ¿La edad del paciente se tiene en cuenta o no importa, digamos, qué edad y si la condición física en la cual se encuentra? A veces la edad no se tiene en cuenta en estos casos, porque si yo tengo un paciente con un bloqueo importante, no es el caso de Mirta, la señora Mirta Algrán, que seguramente es un ritmo cardíaco que la tiene compensada, pero cuando hay casos agudos y la frecuencia cardíaca muy baja y hay que colocar un marcapaso, no importa la edad, se le coloca el marcapaso porque eso te salva una vida. En este caso, va a ser un marcapaso, como dije anteriormente, de pequeñas dimensiones y que realmente la calidad de vida es lo que va a mejorar muchísimo, ¿no? Claro. Doctor, ¿cómo se prepara la preparación, digamos, en el quirófano? ¿A qué me refiero? ¿Cuánta gente interviene? ¿Es sedación total? ¿No es sedación total? ¿Cómo la monitorean? ¿Estaría bueno, ya que estamos desde afuera, imaginarnos, digamos, cómo sería esa situación? Perfecto. Ante todo, primero se le hacen los controles lo que se llama el río quirúrgico. Claro. Laboratorio, radiografías, electro, ecocardiograma. Bueno, una serie de cosas que se hacen previamente a la colocación del marcapaso. Una vez que está en la sala, que es una sala de operación, que posiblemente a veces son micro quirófanos, pero generalmente es un quirófano grande que es donde se hace la hemodinamia, donde se hacen los cateterismos, donde se colocan los estén. Va a haber un monitor, el cual va a estar conectada, y ese monitor es el que nos va a marcar el ritmo cardíaco, con la presión arterial, la frecuencia, por supuesto, cardíaca. Va a tener también un control de oxígeno en sangre. Bueno, todo eso. Después se le va a hacer una pequeña anestesia local a nivel de la ingle, donde se va a introducir a través de un introductor este cablecito, este catéter que va a llevar el marcapaso. Y a veces, en muchos casos, se hace una pequeña inducción, una sedación, diríamos, que eso depende del médico y de la anestesista, que son los que van a estar. Y por supuesto que va a estar un ayudante, aparte del cirujano, que es la instrumentadora. Perdón, ¿y qué va a partir de la colocación del marcapasos este de última generación? ¿Qué empieza a sentir cuando ella...? ¿Ella la duerme para esto o no hace falta? Por eso te digo que se hace una sedación, a veces no muy profunda, a veces un poco más profunda, pero son sedaciones rápidas. Sí, es una inducción. Es decir, son anestésicos de ultra rapidez de eliminación y que se despierta perfectamente enseguida. Doctor, ¿y qué empieza a sentir ella a partir de...? ¿Ella sigue? Nada. Nada. Ella va a sentir bien como cuando se acostó. Va a sentir como cuando se acostó. Claro, ni se entera. Cuando ella empiece a moverse, cuando ella empiece a moverse, se va a dar cuenta que si tenía algo de fatiga le va a desaparecer. Qué bueno, ¿no? Si tenía un cansancio va a desaparecer. Y si tenía, por ahí puede ser que haya tenido también algo de mareo, más allá de la columna cervical, también a veces tiene un rol importante en los mareos y uno va a sentirse distinta. Va a sentirse mejor que lo que busca ella y que lo que seguro que han charlado con el grupo de médicos, familiares... ¿Lo conoce al doctor Mastrochá como...? Sí, sí, no lo conozco personalmente, pero sí, es un excelente profesional y dedicado a esto puntualmente. Ahora, doctor, ¿hay alguna actividad o algo que no puede hacer a partir de ahora? No, ¿por qué? No, ella va a poder hacer todas las actividades. ¿Algún esfuerzo puntual? ¿Algún desplazamiento? ¿Algo a evitar? No, 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 no va a ser en la vida que hace ella habitualmente. ¿Cotidiana? Cotidiana. El otro marcapaso tenía más complicaciones. Más allá de que se podía cortar un cable, a veces uno se podía golpear eso, podría haber una descarga, a veces... Bueno, son otras complicaciones.